hola ya estoy por aquí vamos a esperar que todos se conecten buenas noches buenas noches buenas noches en lo que se conectan voy a preparar el listado de asistencia buenas noches perfecto buenas noches gracias gracias hola hola buenas noches a todos bienvenidos vamos a comenzar ya miren hay bien poquitos que pasará que pasará ok Mayra no hay problema ya la leí por ahí miren que pasará que no se conectan voy a preguntar aquí en whatsapp rapidito decirles que ya estamos por aquí para que se conecten y podamos comenzar ahí hicimos ya el primer llamado bueno bueno no a la puntualidad y al tiempo verdad que es corto vamos a comenzar ya la sesión de hoy hoy es la sesión 13 ya vamos avanzando ya solo tres faltan vamos a tener clase mañana miércoles el jueves y hasta el lunes 28 otra vez y terminamos se van a ir de fin de largo bien vamos a ir dando inicio con el tema de la asistencia yo creo que ya están ahí incorporándose la mayoría ya tengo por lo menos 18 por ahí vamos a ver por qué nos conectarán bien ahí van entrando ya vamos a comenzar con la asistencia por favor listos cuando los mencione me dicen presente adriana marcela enrique morales presente ana concepción ramírez hernández ana concepción ramírez hernández andrea lo hurdes alvarado peña presente astri yanira morales de enriquez presente briseida vigail pérez márquez presente carlos ernesto ramírez landaverde carlos ernesto ramírez landaverde no está vamos a ver dinora vigail arana de enriquez presente por ahí hay un teléfono abierto apaguémoslo el milson gamaliel beltrán presente emily vanessa escobar nolasco presente erica margarita peña eber antonio iraeta cubías buenas noches presente fernando astul portillo cruz buenas noches presente fernando josé calderón valencia fernando josé calderón valencia gabriela hermelinda vázquez amaya presente jayme antonio elías monterrosa presente jayme ernesto pineda sánchez presente jerson enrique mejía martínez presente jhonadá obdulio gonzález ribera presente jose eduardo sibrián jose eduardo sibrián yulisa marcela cañas de pineda presente mayra lisset someta de ramírez presente miguel alexander escobar marroquín presente morena guadalupe rivera romero presente nancy carolina garcía paredes presente presente nathalie nelly garcía valladares presente rosa araceli reymundo hernández presente samuel amadeo alférez díaz samuel amadeo alférez díaz miren samuel ya va dos días que falta vamos a ver vamos a ver quién sigue Stacy stefani castaneda rivas presidente licenciada wilmer francisco monje najarro wilmer francisco monje najarro jose eduardo no está tampoco no está tampoco quien va entrando que no escucho su nombre jose eduardo jose eduardo jose eduardo sibrián quien más así es quien más ana concepción Ramírez. Hola. Concepción Ramírez. Ahí estamos. Ya se la puse. ¿Quién más va entrando? Fernando José Calderón Valencia. Fernando José Calderón. Ahorita se la pongo. ¿Alguien más que vaya entrando? Me falta todavía Carlos Ernesto. Me falta Erika Margarita, pero yo creo que ha de ser todo porque no tengo ninguna asistencia de ella. Y me falta Samuel Amadeo. Y Wilmer Francisco. Bien, vamos a empezar ya. Permítanme. Hoy sí. Bien, vamos a comenzar en honor a todos los que ya están aquí puntuales. Ya se las puse. Ok, Jaime Ernesto. Ya leí. Bien, vamos a comenzar. Hoy nos toca ver las campañas Inbox. Hemos venido viendo la metodología Inbox desde el viernes. Ayer hicimos un recordatorio pequeñito. Ayer estuvimos viendo el tema del ROI también. La inversión, el retorno sobre la inversión. Hoy vamos a tratar de entender un poquito cómo funcionan las campañas de Inbox. Vamos a tratar de conocer los pasos para hacer una o por lo menos algunas recomendaciones para poder hacer una campaña Inbox. Pero antes que eso, quizás es importante que tengamos como un breve recordatorio de la conceptualización que vimos en clase acerca de qué es el Inbox. Miren, pero antes de eso, perdón, me estaban diciendo que les debo presentaciones. Ahí me avisan ustedes porque a los del otro grupo les debo la de hoy, la de ayer y la del viernes. No sé si a ustedes también les debo tres, las del viernes, las del viernes o las del jueves. No sé, me avisan. Oye, porfa, ahí me ponen un chat para poderles enviar las que les debo. O supuestamente mandaba hasta la segmentación. Bien, recordando un poco entonces qué es el Inbox Marketing. En aquella ocasión, allá por el viernes, estábamos diciendo que esta era una metodología que combinaba técnicas de marketing y publicidad y que esta tenía una finalidad de contactar con, de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final. Y ayer entramos en ese debate, ¿verdad? Que decíamos que mire, que yo encontré las tapas así, así, yo encontré las fases así, pero cuando, ahí está, ya me están poniendo. Gracias, muchas gracias. Pero cuando ya entrábamos a la explicación, todos tenían muchas similitudes cuando hablábamos de atraer, de convertir, de cerrar, de deleitar, de lo que realmente buscábamos. ¿Qué busca el Inbox Marketing? ¿Cómo funcionaba el Inbox Marketing? Y hablábamos de ese tema de que, de toda esa etapa de proceso que vive el cliente y de lo que busca la empresa, ¿verdad? Que decíamos que había que crear contenido para que provocar que desconocidos entren a mi sitio, vean mis redes, para que les llame la atención explorar, que estos visitantes me encuentren con palabras claves que atraigan, de repente, blogs, webs, redes sociales, etcétera, para que le ayude a tomar la decisión. Y estos se conviertan en lead, que vean mi landing page, mi webinar, mi formulario, los llenen, los contenidos de suscripción, etcétera. Y que lo que buscaba, por supuesto, es ganar, ¿verdad? Que este cliente al final, perdón, que este lead al final se convierta en cliente y que compre, ¿verdad? Ya sea en mi página de ventas o por medio de mi email marketing, ahí va usted. Y lo que también después buscábamos al final era que este cliente se enamorara de mi marca y que anduviera haciendo difusión de mi marca, ¿verdad? Como promotores o como embajadores de marca y que me ayudaran llenando encuestas, haciéndome feedback, etcétera. De hecho, también hablábamos de las, y ahí es donde veíamos el tema de las etapas, ¿verdad? Que en unas encontramos que se llamaba atracción, conversión, educación, cierre y fidelización. En otras encontrábamos que se llamaba atraer, convertir, cerrar, deleitar. Y otros me decían que vieron fase de atracción, fase de conversión, fase de educación y una analítica de resultados. Pero al final, cuando explicábamos cada una de estas etapas, todas significaban lo mismo. Ahora, los resultados de Inbound Marketing es que aumentamos los contactos cualificados del marketing de una empresa, aumenta los registros leads de una empresa e incrementa también las visitas que recibe la página web. Bueno, digamos que ese fue el resumen de la metodología Inbound Marketing. Ahora, vamos a ver el tema de las campañas, pero antes de que pasemos a las campañas, tenemos que quizás centrarnos un poquito en recordar o reforzar que es una campaña. Les debo, dice, no, quiero leer la presentación de Inbound Marketing, fue la última. Ah, entonces les debo solo la de ayer. Porque la metodología de Inbound Marketing la vimos el sábado. Ah, pues solo les debo la del Roy y la de ahorita. Bien, continuamos. Tenemos que recordar o reforzar, si acaso no tenemos tiempo de no leer acerca de esto. Primero entender bien que es una campaña, ¿verdad? A ver, pero antes de que yo empiece, porque si no solo yo voy a hablar, quiero saber para ustedes qué es una campaña, ya sea una campaña publicitaria o que es una campaña de Inbound Marketing. A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando decimos campaña publicitaria o campaña de Inbound Marketing? Cualquiera de los dos conceptos que usted tenga claro o que se le venga alguna idea que quiera compartirla. A ver, ¿cuál imagen, Yulisa? Permítame, ya le doy la palabra. ¿Cuál imagen, Yulisa? La imagen está congelada o es mi internet, dice. Es el internet de ella, porque usted se mira bien. Ah, va, me veo que me muevo. Sí, vea. Sí, sí. Vaya, chido. Sí, porque presentación todavía no les he puesto. Vamos a ver, Astrid, ya mira. Escuchemos a la compañera. Bueno, para mí una campaña es una convocatoria. Por ejemplo, cuando se hacen campañas de las ópticas, por ejemplo, la FUDEN y todas esas hacen campañas llamando a las personas para, o convocándolas, para que conozcan el producto, los precios, sus servicios y todo eso. Y en el caso de... Una convocatoria como informativa. Así, Astrid. ¿Cómo? Una campaña como informativa, digamos. Sí, correcto, una campaña informativa. Ok, vamos a ver, Stacy, gracias, Astrid. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo, para mí una campaña sería, es como hacer el uso de todos los recursos que nosotros podamos tener, ¿verdad? Si incluimos los medios tradicionales, pues lanzar publicidad, ya sea algún spot publicitario en la televisión, alguna cuña radial. Tenemos ahora lo que son las redes, publicar anuncios con contenido atractivo. Y sí, el fin de todo ello es, como decía nuestra compañera, ¿verdad? Poder captar la atención y que eso se convierta como en una convocatoria, ¿verdad? Para que ellos puedan saber de nuestra marca o saber de nuestros productos o servicios. Ese sería mi aporte, licenciada. Excelente aporte, muchas gracias. Vamos a ver, Ernesto. Jaime, Ernesto. Gracias, Ernesto. Una campaña publicitaria, Lick, es una estrategia creada con acciones para difundir un servicio, un producto, enfocado a un producto meta, a un mercado meta, perdón. Ajá, mercado meta, cabal, ajá. Ok, excelente. Vamos a ver qué nos dice Morena Guadalupe. Sí. Para mí una campaña es una serie de mensajes que buscamos comunicar. Ahora se habla mucho de la comunicación 360 y decir que se usan, las campañas deben publicarse, por así decirlo, en diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Ya sea tradicionales y ahora que se usa mucho el marketing digital. Entonces, estos mensajes llevan una intención diferente, a veces solo informar, a veces atraer, generar impacto o a veces invitar a consumir un servicio, un producto. Es decir, que llevan una intención de parte de la empresa, ¿verdad? O de quien ofrece un producto o un servicio. Llevan una intención y esperan algo también, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Yornada. Muchas gracias, Morena. Sí, yo solo agregar un poquito a lo que dijo Jaime Ernesto, que es una estrategia de comunicación, pero el objetivo principal es fijar en la mente, quedarse fija dentro de la mente de sus consumidores potenciales. Entonces, ese es el objetivo de las campañas. Correcto, muchas gracias. Es que justamente las campañas todas tienen un objetivo, ¿verdad? Y va a depender de lo que usted comercialice. Perdón, ya nadie más había levantado la manito, ya les di la palabra a todos. Bien, aquí dice Emily, mire, es una estructura, dice, organizada sobre cómo hacemos notar en nuestro mercado meta, cómo nos hacemos notar en nuestro mercado meta para, para mí, si así comprendo, dice. Ok, excelente, Ernesto. Jaime Ernesto, ¿quería agregar algo? No, Liz, se me activó esto, perdón. Ay, no me baje. Bye. Entonces, justamente, ¿verdad? Todas las campañas tienen que tener como una finalidad. Una campaña publicitaria viene siendo como una estrategia específicamente diseñada y ejecutada en diferentes medios para obtener objetivos, digamos, pueden ser de notoriedad, de ventas y de comunicación, ¿ya? De una determinada marca. Entonces, ¿qué es lo que usamos? La publicidad. Entonces, aunque muchos, por ejemplo, emprendedores pequeñitos o medianos piensan que hacer una campaña de publicidad es simplemente crear un anuncio, no es así. Para que la publicidad como que obtenga los mejores resultados, digamos que es necesaria una buena organización desde el principio. Entonces, hay cosas claves o hay elementos claves que nosotros no podemos dejar de lado para poder hacer una buena campaña publicitaria. Y el principal es, la principal clave, y todos lo dijeron aquí, es como definir bien el objetivo de la campaña. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esta campaña? Es decir, quiero lograr vender, quiero lograr comunicar, quiero lograr posicionamiento, quiero lograr concientización. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Va a depender de lo que yo comercialice, ¿verdad? Entonces, aunque casi siempre que se piensa, digamos, en objetivos, se piensa en ventas. Lo cierto es que existen muchas otras fórmulas de enfocar la publicidad, ¿ya? Y también, otra clave es el target. Para el éxito de una campaña, se mide en este paso fundamental de la estrategia. Si conocemos bien a nuestro público o target, es más fácil que nuestros objetivos sean factibles y que se cumplan. Otra clave es segmentar bien la audiencia. Una vez definido cuál es mi target, llega la hora de segmentarlo, dividiéndolo en varios grupos. Ustedes se acuerdan que decíamos, vea, está el pastelito. Ya tenemos el pastel, que es el target. Y ahí ahora yo lo voy a segmentar, dividiéndolo en varios grupos según los productos o servicios que quiero venderle. Otra clave es, digamos, como los medios de publicidad. Ya aquí existen muchas herramientas que se pueden utilizar en una campaña publicitaria para alcanzar como que el mensaje llegue hasta el target, ¿verdad? Segmentado. Ya en este punto necesitamos definir cuáles son los medios más habituales usados y los tipos de publicidad. Entonces, pues, la publicidad en redes sociales, ahora, ¿verdad? El que decía Morena, el mail marketing, está el contenido también de marketing, está también el SEO que estuvimos viendo parte de eso. Y otra clave es la comunicación, el mensaje que se transmite en una campaña publicitaria. Es también, es un asunto fundamental para conseguir los mejores resultados. Aunque cada marca y cada estrategia son diferentes, siempre tenemos que cumplir con esta parte de la comunicación. Que sea natural, que esté ordenado, que sea claro, que sea conciso, que tenga fluidez y que sea coherente. Puede parecer fácil, pero tenemos que cumplir con este orden, sí o sí. No importa que seamos otra marca, que no vendamos un servicio, que no vendamos un producto, que lo que yo vendo es que yo soy una ONG y yo transmito otra cosa, yo no vendo nada, no importa. Si su rubro es una ONG y lo que usted busca es campañas de concientización para tener donadores en su ONG, para sus diferentes proyectos de recaudación, el mensaje siempre tiene que llevar como el mismo copy, siempre. Siempre debe ser natural, dijimos ordenado, claro, conciso, fluido y con coherencia. Siempre, no importa lo que usted quiera comunicar. Y el diseño también importante, el mensaje, el diseño es tan importante como el mensaje a comunicar. O sea, el fondo de la cuestión como la forma, ¿ya? De nada me sirve tener como ese speech bien escrito si no tengo un buen diseño, ¿ya? Ahora, las métricas y los KPIs también son clave. Medir es fundamental en muchos sectores, pero en el campo de la publicidad es un paso esencial, digámoslo así. Si no medimos, no podemos saber qué es lo que va bien y qué es lo que podemos mejorar. Entonces, lo que siempre les he dicho yo, lo que no se puede medir no tiene control. No hay control. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Digamos que entonces, conociendo y recordando las claves y conociendo que es una campaña publicitaria, que muchos muy bien lo dijeron por aquí, entonces ya podemos hablar un poco del Inbound Marketing, de las campañas de Inbound Marketing. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, bueno, voy a ponerle la presentación. Para que vayamos, para que la logremos ver, permítanme. Hoy sí ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, se miran. Bien. Entonces, vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es una campaña de Inbound? Como ya sabemos que es Inbound Marketing, ¿verdad? El Inbound Marketing es una metodología que se basa en atraer a clientes potenciales hacia nuestra marca, ofreciéndoles contenido de valor. Puede ser una estrategia muy eficaz para potenciar los resultados de su marca, pero solo si la aplicamos con orden y estrategia, ¿verdad? Ahora, nosotros, ¿cómo podemos lanzar una campaña de Inbound Marketing paso a paso? ¿Cómo podemos lanzar una campaña de Inbound Marketing paso a paso? Primero, tenemos que tener bien claras las fases, las etapas. El tema de las fases y las etapas, ese es fundamental. O sea, saber que usted lo que quiere es atraer o captación, pero que la captación tiene un objetivo, ¿ya? Que es convertir a este extraño que se metió en mi sitio o en mi red, ¿ya? Que es pasar a este extraño a visitante. Este visitante logra una conversión y se convierte a leads. Este leads logra una venta y se convierte en cliente. Este cliente se fideliza con nosotros y se convierte en un prescriptor, promotor o embajador, como usted le quiera decir. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo en cada una de estas etapas? ¿Ya? Primero, en la captación, ¿qué voy a usar? Voy a usar los blogs, el social media, el SEO, el SEM, los webina, los videos, los e-books, los podcasts, en la conversión, los landing page, ¿ya? El llamado de acción, los formularios, en la venta, los e-mails, la conversión en leads, el CRM y en la fidelización, los contenidos de interés, ¿verdad? El nuevo llamado a la acción, el e-mail. Miren, el tema de no poner contenidos de interés, lo que pasa es que nos genera que el cliente se salga, pues que solo entre y no ve nada y se sale. Entonces, para crear una campaña de Inbound Marketing, paso a paso, que realmente me dé resultados, primeramente hay que definir bien los objetivos, ¿verdad? Hay que definir bien los objetivos, pero ya vamos a ver bien paso a paso. Pero ahora, si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, una campaña, yo le estábamos hablando con el otro grupo del tema de cuando las campañas, por ejemplo, van orientadas al tema de la concientización y no a la venta, porque el tema es que a veces creemos que las campañas van orientadas solo a vender, pero dependen mucho del rubro comercial. Por ejemplo, cuando hablamos de campañas de concientización, o cuando hablamos, ¿en qué empresas funcionaría más una campaña de concientización que una campaña, por ejemplo, de posicionamiento? A ver, ¿en qué empresa podría funcionarnos una de concientización en lugar de una de posicionamiento? Jaime Ernesto. En un servicio público, CAES, ANDA, CLESA, todos ellos. ¿En entidades públicas? Sí. Ok, a ver, ¿quién más? Gracias, Jaime. ¿Una campaña de conjonadado? Quizás según gimnasios, que concientizan a que tenga una mejor salud. Y miren que los gimnasios van de los dos, porque concientizamos y vendemos, porque inscribimos gente, ¿verdad? Van de los dos. Vamos a ver, Gerson. ¿Podría ser las ONGs? Sí, las ONGs, muy bien. Las ONGs, miren, y tan duro que es trabajar en una ONG. Se los digo yo que trabajé ahí y justo en el área de mercano, hombre, eso es lo más duro, duro, duro. Vamos a ver, Morena. También podría ser de estas empresas que tienen programas de RSE en temas medioambientales, por ejemplo, como Holcim, que también tiene, he visto que lanza algunas campañas relacionadas con el medioambiente. ¿Eso es el empresarial? Sí, correcto. Ajá, ajá. Continúe, perdón que la interrumpí. No, eso nada más. Y ponía el ejemplo de Holcim, que ellos trabajan mucho el tema de RSE y temas medioambientales. Entonces, concientizan a veces a las comunidades donde ellos tienen las canteras, donde extraen la materia prima, por ejemplo, para producir el cemento. Ok. Fíjense que las, justamente, vaya, si nos enfocáramos en hacer una campaña de Inbound Marketing, de concientización, para empresas, como dice Morena, que hacen responsabilidad social empresarial, o para una ONG que es más duro el rubro porque no hay un fin de lucro ahí, estos tienen una serie de trabajo porque el tipo de contenido que se tiene que generar justamente tiene que tocar emociones, tiene que ser conciencia. Por ejemplo, el banco este, el Credomatic, tiene eso que dice Morena, tiene el tema de la responsabilidad social empresarial. ¿Y qué hacen ellos cuando usted está ahí en el banco metido? Nunca se han fijado lo que pasa en la televisión, en las televisiones que tienen en las, ahí en las sucursales del banco. Nunca se han fijado lo que están transmitiendo. Hasta se aprende uno los anuncios. Vamos a ver, Jaime. Pero fíjese, Lee, que ese, el banco lo ha desarrollado súper, súper bien, que hasta tienen una gerencia de responsabilidad social. Es que así debería de ser, Ernesto. Así debería de ser, Jaime. Y es súper, porque aparte de concientizar al cliente interno, ahora la campaña la están exteriorizando al cliente externo. Y a veces el cliente externo es el que le da un poco más de valor a ese tipo de publicidad o de campaña que el propio cliente interno. Porque cuando yo estuve trabajando con ellos y había una campaña de recolectar papel desechable, sí, del papel bom, poquitos aportábamos. Y hubo un tiempo que le dieron la opción a la gente que llevara el papel reciclado a las agencias. Entonces, pues, o sea, había más reacción de parte de los clientes que de los colaboradores. Después ahí venía el correo al director, ¿verdad? Jalándonos el aire. Claro. Y cómo, digamos, cómo lograron, Jaime, a ver si usted que subo adentro nos puede contar. O sea, cómo lograron hacer esa concientización en los clientes. Porque imagínese, pues, si eso es lo que busca la campaña. Obviamente, miren, es que el tema del colaborador interno es una cosa también de ponernos la camisa, vea. Yo normalmente con las empresas que trabajo yo me pongo la camiseta. Yo me pongo la camiseta. O alguna vez le he mencionado la marca de la otra empresa en la que trabajo con Isafor. No se la he mencionado porque estoy bien puesta con mi camiseta en este horario. En el día paso con la otra camiseta. La U no, porque la U no es competencia de esta empresa. Pero esta con la de la mañana y todo el día, sí. Entonces, es cuestión también como de ponernos la camisa, ¿verdad? Ponernos, de verdad, de verdad, que nos guste lo que mi empresa hace. ¿Ya? Que nos guste. Entonces, ese tema del colaborador interno es bien duro, es bien complicado. Va más allá del tema de conciencia de una publicidad o de los resultados que propiamente usted está viendo porque trabaja adentro. Pero ahí es un tema de ambiente laboral también. Puede ser de que la gente esté desmotivada porque tiene un jefe que no le gusta o porque no le gustan los horarios o porque no le gusta el salario. Pueden haber varios factores ahí, Ernesto, que no logran terminar de hacer clic en el colaborador y por eso funciona más con el cliente externo. Pero, ¿cómo lo lograron? Es mi pregunta. ¿Cómo lograron hacer que funcionara más afuera que adentro? Fíjese que como a la gente le gusta el protagonismo y el hecho de sentirse o pertenecer a una marca como una institución financiera, pobrecitos, porque no saben lo que se vive adentro. Ellos solo ven el lado de la publicidad. Entonces, lo que el banco hizo fue incorporar gente en las campañas de limpieza, de parques, de ríos. Invitaron a los clientes. Invitaron a los clientes. Y hubo una aceptación más grande de los clientes que de los colaboradores porque a veces tocaba ir a pintar escuelas y eran poquitos los que íbamos a limpiar bibliotecas o a dar risoterapia, se podría decir. A los hospitales eran poquitos los que íbamos, pero ya cuando la campaña se hizo también abierta para clientes, hubo una aceptación bastante grande. Que incluso, si se recuerdan también, que copió esta idea del marketing de concientización, fue la constancia. Cuando pintaron el estadio Cuscatlán, que decían que todos los seguidores de la Pilsenero, clientes de la Pilsenero, o los que quisieran ir a pintar el estadio, iban a dar de todo el equipo y de premio iban a poder plasmar la mano en una pared blanca que hay en el estadio, su palma de mano en color azul. Entonces, eso hizo tanto impacto en la gente, que a las cinco de la mañana ya estaban barriendo, chapodando, pintando, repellando, o sea, fue una campaña bastante grande. Entonces, yo considero que a la gente le gusta más el protagonismo y el sentirse parte de una marca como cliente y a veces el colaborador no le da ese valor que la empresa le da a uno como colaborador de ellos también. Sí, fíjense que yo, sí puede ser el tema de que le gusta como el protagonismo, pero también en mi punto muy, muy personal, ¿verdad? Porque cada cliente es diferente. Solo el hecho de que el banco me demuestre a mí que lo que yo dono, o lo que yo aporto con intereses o como ustedes recopilaran el dinero para poder hacer estos proyectos de responsabilidad social empresarial, a mí como Glenda Panameño, que me inviten a que participe, me hace clic, porque me están demostrando que sí están usando el ingreso en ese proyecto que le hicieron comunicado al cliente. En mi caso, yo no lo hago por protagonismo, sino porque ya me siento tranquila, digamos, confiada, porque básicamente no tenemos como esa cultura de donaciones, ¿verdad? Aquí en el país no la tenemos tan arraigada como en otros lados. Siempre queremos buscar como la conveniencia de algo, como dice usted, por ejemplo, yo trabajé en una ONG mucho tiempo y cuando hacíamos eventos de recaudación era bien duro, porque teníamos que justamente invitar a los donadores y ahí sí no había nada a cambio, más que si acaso se pasaba de 100 dólares, pues le hacíamos el recibo de donación y ya pues él lo declaraba, ¿verdad? Pero hacer ese mensaje que haga conciencia a esta persona que va a donar que realmente el dinero, digámoslo así, o la especie que done, se ocupa en un proyecto, lo más recomendable siempre es hacer una reunión con los donadores de resultados, ¿ya? No vamos a decir cuánto recolectamos en arroz, por decirle algo, porque recibíamos dinero y especies, pero sí les mostrábamos como, por ejemplo, cuando hacíamos los donativos de todas las especies recibidas, hacíamos las canastas de víveres y nos íbamos a meter a unos lugares, pero súper rurales y bien escondidos, a entregar. Entonces les mostrábamos fotos, los videos, los invitábamos a un fan trip y les dábamos como el informe, el informe, digámoslo así. Jaime, ¿va a agregar algo más por ahí? Sí, pero fíjese que usted ha tocado algo bien, bien interesante. El sector con el que usted trabajaba, porque ahí eran donantes y esta gente eran participantes. ¿Y qué ganaba? Perdón, entonces, absolutamente nada. Ahorita se está haciendo una campaña. Pero no ganaba nada, pero ¿qué aportaban? Pregunta, ¿qué aportaban? El tiempo. El banco le daba las herramientas, ellos iban a trabajar a las escuelas, a pintarlas, a tapobrar. ¿Perdón? ¿Dinero o no? No, el banco compraba todas las herramientas que se iban a ocupar en el lugar que se iban a trabajar, se les daba refrigerio y transporte. O sea, el banco les daba todo. La gente iba nada más y se ponía una camiseta blanca con el logo de Credomatic y eso era todo lo que se les daba, más el refrigerio y el fabrico. ¿Sabe qué iba ahí incluido? El sentido de pertenencia. Eso le iba a decir, el sentido de pertenencia de la marca. Sí. Pero también el target es distinto, porque actualmente se está trabajando una campaña de limpieza a nivel nacional con influencers. No sé si la ha podido ver en TikTok. No, no la he visto. De hecho, el eslogan que se está compartiendo con ellos es un eslogan bien fuerte, pero ha hecho impacto en la sociedad y en la juventud. Que al principio era solo en San Salvador. La aceptación fue tan grande que ahora se está haciendo a nivel nacional y pues estamos trabajando con varios influencers de la mano para hacer esto ya más grande. El proyecto se hizo tan gigante que ahorita se nos está saliendo de la mano porque tendríamos que ser así como unipresente para estar cubriendo varios lados. Se está haciendo también unión de alcaldía, algo que nunca se había visto. Entonces, sí, la verdad es que la campaña está bastante buena, pero en este caso son sí potes, digámoslo, que lo que buscan son la tendencia en redes sociales. Pero ya, pero sabe también qué es. Aparte de eso que usted dice, más el sentido de pertenencia, es también como a veces habemos muchas personas que quisiéramos donar dinero, pero a veces no podemos. Entonces, bueno, por mi esposo y yo son de los que, chicas, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos a ayudar? ¿Llevemos comida a algún lado o algo? A veces no hallamos y así, vean. Entonces, a veces hay personas que andan buscando dónde ayudar dando su tiempo y siendo voluntarios, como por ejemplo, repartiendo comida en un asilo, o yendo a pintar a un lugar, como se decía, o yendo a recoger basura después de una carrera de maratón, algo que usted se sienta como que está dando un poquito de todas las bendiciones que Dios le ha dado, pero como no las puede convertir en dinero, las convierte en tiempo. Pero eso solo lo logra una buena campaña de concientización, en donde usted le hace saber al cliente que su tiempo es valioso y que ese es parte de un, digamos, de su, de una donación, pues que puede ayudar a una empresa, ya sea público o privada. Evel, creo que quería agregar algo antes de que pasemos a los pasos para hacer una buena campaña de Invo. No le dije que abriera el chat, quería, pero se, apreté mal. Ah, vaya, ¿qué dice Andrea? Dice, quien no se sume, se la sumen, ¿cómo es? Ese es el eslogan, uy, qué feo, ¿en serio? Ese es el eslogan. Te lo juro. Pero qué feo, soy el final. Pero es por lo mismo, qué chistoso. Pero si oye, quizá para orientarnos a la generación Z, ¿verdad? Sí, de hecho que el que lo creó fue... Ah, no, dígale, dígale, Jaime. No, de hecho que este eslogan lo creó Ale Comeco. Es un influencer, entonces es de la camada de ellos, pues. Sí, porque al final se oye bien, bien de doble sentido, ¿verdad? De doble sentido. Sí, entonces somos pocos los treintones que andamos apoyando esa campaña, que andamos algo metidos en las redes sociales, y que nos tocó unirnos a este eslogan, aunque no nos pareció, pero sí, o sea, fue algo que rompió las redes sociales, más que todo en TikTok, porque el eslogan, sí, fue fuerte. Si el target al que iba dirigido es la generación Z, está bien, porque les causa gracia, pues si hablan con doble sentido, obviamente cada quien tiene su época en la que habla así, vea. Ya los que estamos de los treinta a los cuarenta, ya somos más seriecitos, vea. Ya somos los millennials que ya no hablamos, ya estamos más para este chavo ruco que chavo, vea. Entonces, si es para la generación Z, está como bien, digamos, bien dirigida, pues con el eslogan está bien dirigida. Yo le digo eso a mi sobrino que tiene veinte y se muere de la risa, vea. Pero yo cuando leí el final dije, uy, qué mala onda, qué vulgar. Eso fue lo primero que se me vino. Pero como está dirigido a otro target, pues está bien, pues tuvo que haber una investigación para poder hacer algo pegajoso y para quién iba a ir dirigido. Y de hecho, justamente, viendo esa parte, viendo, fíjense que qué bueno cayó ese eslogan, porque acá es donde vamos a ir viendo el tema del paso a paso. O sea, primero, el primer paso es identificar la audiencia, identificar la audiencia. Cuando vamos a realizar una campaña de Inbound Marketing, hay que identificar la audiencia a la que nos vamos a dirigir y el problema que podemos resolver con esta audiencia. Vamos a ir poniendo el ejemplo de esta campaña que está mencionando Jaime y Andrea. Jaime, ¿cuál va a ser el problema que van a arreglar con esa campaña que están haciendo, con ese eslogan? Es una limpieza a nivel nacional. Va entre lagos, parques, calles. Excelente. Bichos necesitan. Varias cosas. Bichos necesitan. Exacto. Bichos que quieran andar vagando, pero al mismo tiempo, ayudando. Eso es lo que necesitan. Jóvenes con fuerza, que no les importe asolearse, que lo agarren como diversión, como paseo. Entonces, ahí está. Están identificando su audiencia. Su audiencia son en jóvenes entre los 18 a los 30, como dice Jaime. Somos pocos los treintones. O sea, que no hay cuarentones. No hay ni un cuarentón por ahí. Jaime. Creo que sí. Un par. No lo puedo decir quién es. Un par. Un par. Hay como dos, nada más. Usted es uno, mentira. Entonces, imagínese. Ya casi. Vaya, pero entonces, imagínese. O sea, tienen súper identificada a la audiencia. A la que va dirigida, que es a jóvenes, y qué es lo que van a resolver. Y lo van a hacer de una forma dinámica, divertida. Les va a ayudar porque a los jóvenes a quienes no les gusta andar en las playas y en los lagos, de bagua, todavía nos gusta a nosotros, que ya estamos entre los 40, pero obviamente las energías son distintas, el tiempo también es distinto, las responsabilidades diarias que tenemos son distintas, pero no quiere decir que no nos guste. Lo que pasa es que no aguantamos, vaya, no aguantamos como antes, pero no es que no nos guste. Entonces, saber a quién nos dirigimos va a determinar las tácticas que vamos a emplear. Entonces, como ya sabían a quién se dirigieron, crearon ese tipo de eslogan, una táctica que llama a la acción. El tono de comunicación que usan, ya, es propio para la oferta o no, es propio para la oferta. Entonces, el primer paso siempre debe ser una investigación a fondo que esclarezca quién es el buyer persona y qué es lo que necesita de él. Existen diferentes métodos que nos pueden llevar a averiguar esta información y podríamos hacernos algunas preguntas como cuáles son los problemas externos, internos que necesito o cuáles son los de nuestros clientes. Porque probablemente ni este es mi cliente que quiero yo, que vaya a limpiar el lago conmigo, tengo que buscar bichos que no tienen dinero para andar gastando si no es de los papás. Ese es el problema, que no tienen dinero si no es el de los papás. Entonces, yo le estoy ofreciendo llevarlo a que vaya allá al lago, aunque sea recoger lata, pero lo voy a llevar de choto, como dicen. ¿Cómo podemos ayudarle a resolver esos problemas al cliente? Llevándole de paseo a limpiar las playas. ¿Cómo podemos comunicarle nuestra solución? Si él me acompaña, le vamos a solucionar ahí todos estos problemas de limpieza. ¿Qué problemas le estamos ayudando a evitar? Que no hayan inundaciones cuando llueva. Entonces, todo eso lo tenemos que tener identificado cuando vamos a identificar la audiencia. El segundo paso, fijar objetivos claros y medibles. Fijar objetivos claros y medibles. Si no tenemos objetivos, ya les he dicho, no hay un rumbo. Una vez que tengamos claro lo que los clientes están buscando y cómo pueden ayudarle a encontrarlo, el siguiente paso ya es definir los objetivos de mi campaña de Invo. Sin ellos es imposible que midamos los resultados y saber si la inversión en la campaña ha merecido la pena. Realmente, aquí es donde yo les digo, es importante que tomemos en cuenta el método SMART. No podemos dejar de incluirlo. El método SMART nos dice que tenemos que tener objetivos específicos. Cada objetivo debe describir en detalle el resultado deseado. Debe de ser medible. Todos los objetivos deben de ser cuantificables e incluir una cifra concreta a alcanzar. Deben de ser alcanzables. Los objetivos demasiado ambiciosos solo consiguen desanimar al equipo. Deben de ser también relevantes. Como hemos dicho en la clase que vimos lo del método SMART, dijimos que los objetivos de una campaña, o más bien los objetivos en general, habíamos dicho en aquel entonces, pero ahora enfocándolos en una campaña de Invo Marketing, deben responder a los objetivos generales de marketing y a los de ventas. O a los que usted esté comercializando. Debe de ser con fecha límite, medibles en el tiempo. Todo objetivo debe incluir una fecha de cumplimiento. Todos. El otro paso que tenemos que tomar en cuenta para crear una campaña de Invo Marketing, es crear una oferta y una llamada a la acción. En este caso del ejemplo que está poniendo Jaime Ernesto de esa campaña, lo que llama la acción es que van a dar pura bichada, que van a andar en el relajo, que están ocupando los influencers más famositos en ese ámbito, en ese target, digamos así. Y me imagino que van a ir Jaime Ernesto los influencers también, que están colaborando. Sí, es una obligación ya. Imagínense, entonces, esto es un llamado a la acción. Si estos chicos que se suman a este tipo de campañas o a este tipo de proyectos, digámoslo así, porque al final es un proyecto, porque va a tener una ganancia que va a dejar limpio los lagos, la playa y no sé qué más. Entonces, el llamado a la acción en este caso es que usted va a poder ir a ayudar al mismo tiempo que va a andar entre bichos, fregando y que va a poder conocer a su influencer famoso que ustedes siguen, que siguen los jóvenes. Entonces, eso es un llamado a la acción. Normalmente, las campañas de e-board marketing se estructuran en torno a la captación. El usuario no dé, en este caso buscamos que los usuarios se inscriban o dejen sus datos a cambio de algún contenido de valor. En este caso es que se suscriban o que se sumen, como dice el eslogan, para que vayan y colaboren en este proyecto. Ya, entonces, pero el contenido ofrecido al usuario es el que llamó a la acción. Lo que le, lo que, ahí me pasa el enlace, oye, ahí me quiero verlo. Entonces, una vez que nosotros hemos definido bien la oferta, ahí es donde el cliente, o sea, donde logramos como esa atracción, ese llamado a la acción. El otro paso es crear un landing page o una página de destino. Aquí, ¿cómo vamos a hacer llegar la oferta a los clientes potenciales? Mediante una landing page. Entonces, es una página específica del website, especialmente diseñada para animar a los usuarios a realizar una acción determinada. Ya, normalmente, dejarnos sus datos a cambio y un contenido de valor, un landing efectivo. Ya, un landing debería de incluir, por ejemplo, un landing efectivo debería incluir, por ejemplo, una oferta central muy clara, que se centre en describir los beneficios para el usuario y no las características técnicas del producto. Un formulario u otro método de contacto para que el usuario nos deje sus datos. Otro elemento, una llamada a la acción destacada. Incluso podemos repetirla varias veces a lo largo de la página. Es importante que al menos la primera llamada a la acción se sitúe como encima, al nomás abrir, en el buscador, al nomás abrir la página. Y testimonios de usuarios también podría funcionar. Son sellos de confianza al que le dan a las personas que ingresan a visitar nuestro sitio. ¿Verdad? O podemos también usar otros elementos que ayuden como a reforzar la autoridad como marca. ¿Verdad? Entonces, la lending al final viene siendo como un factor, digamos, crucial para determinar el éxito de una campaña de Invo. Entonces, merece la pena tomarse el tiempo para testear los diferentes elementos, como por ejemplo, tener un buen titular, tener colores que se llamen, ¿verdad? Y imágenes también que sean como llamativas, que capten la atención del cliente. Otro paso podría ser también crear contenido. Ese es un paso fundamental. El contenido de calidad es la base de la pirámide del Invo Marketing. Es el imán. El imán que usamos para atraer a los usuarios a nuestro sitio web. Para que funcione, debemos seguir una serie de elementos, como por ejemplo, el contenido debe de aportar un valor real a los usuarios. En función de las necesidades que hemos definido anteriormente, ¿verdad? Porque como ya lo investigamos, ya sabemos cuál es la audiencia que quiero. Entonces, ya sé lo que esta audiencia necesita. Eso me ayuda a crear contenido, porque como ya sé lo que quiero, eso le voy a dar. La calidad es preferible que la cantidad. Por ejemplo, vale más escribir un artículo largo y en profundidad que responda a las dudas de los usuarios, ¿verdad? Que poner el gran montón de artículos cortos, que no va a dejar nada de valor, que no aporta nada al usuario de mi página. El contenido siempre debe de estar optimizado para SEO, es más, debe ser concebido con SEO en mente. Por eso es que es bien recomendable llevar a cabo una investigación de palabras claves antes de empezar a crear contenido. Palabras claves que cuando lo pongan en los buscadores yo aparezca. El contenido debe enlazar de manera natural a las landing page y ofertas para así contribuir a la generación de leads. Debe enlazar de manera natural la página de destino con la oferta. Ya en el contenido, cuando vamos a usar el contenido como el landing page. Y está también el otro paso, que es crear y ejecutar una estrategia de lead que dirija y que nutra. ¿Ya? Entonces, en este lead, digamos que este es el proceso a través del cual un usuario que nos ha dejado sus datos, termina por convertirse en cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo con ellos? Vamos a ir enviando una serie de mensajes, generalmente a través de los mails, que le guiarán poco a poco en el camino hacia la conversión. Porque eso es lo que queremos. Entonces, normalmente este lead debería ejecutarse a través de un flujo de automatizados. O sea, esto es que configuremos una herramienta de email marketing para que a cada usuario registrado le vaya llegando una serie de mails de manera periódica. Ya en función de la acción realizada por el usuario, inscribirse en el sitio por primera vez, visitar tal o cual página, dejar un carrito abandonado, etc. Entonces, se desencadenarán unos u otros mensajes gracias a esta herramienta de automatización del marketing. Entonces, podemos llegar como a un grado de personalización bien elevado. Y recuerden que todas las estrategias de este lead que permiten nutrir y dirigir, comienza siempre por el email de bienvenida. Esa es la primera impresión, digamos que un usuario se lleva de nosotros después de registrarse. Así que es bien importante que lo hagamos con cuidado. Y el último paso, el último paso es medir los resultados y crear informes. Cuando ponemos los ejemplos de las ONGs o de las empresas que hacen responsabilidad social empresarial, los resultados no solo son para las personas internas. Cuando hay voluntariado, cuando hay donadores, cuando hay otros colaboradores externos, es importante que tengamos resultados y que tengamos informes. Más cuando se trata de las ONGs. No, las ONGs, si quieren mantener a esos donadores permanentes, retenidos y no tener que andar cada mes, busque y busque y busque. Porque la idea de buscar es el crecimiento. No de porque no tenemos, voy a andar buscando en marzo otros donadores y en abril otros y en mayo otros. No, la idea de la búsqueda es el crecimiento de mi cartera de donadores, por decirles un ejemplo. Pero para que los que ya me donaron se queden, yo tengo que tener bien medidos mis resultados de mis campañas de concientización que haya hecho, de que llamen a la acción de donar y tengo que crear informes. Informes que le demuestren a este señor en qué me estoy gastando su donación, en qué la estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque ese también es un llamado de acción para que siga donando el siguiente mes. Entonces, este, digamos, el último paso, pero es el más importante. Porque nos sirve para saber si el plan que hemos creado, realmente está funcionando, si la campaña que hemos creado realmente está funcionando, o si debemos modificar el rumbo de esa campaña. Y la única manera de conseguirlo es midiendo los resultados. Entonces, lo más indicado es crear una serie de procesos estándar, por ejemplo, mediante un registro de datos diarios, semanales, mensuales, y de esta manera vamos a poder, nos vamos a poder dar cuenta, digámoslo así, rápido, de los cambios que tengo que hacer en mi campaña de Inboard Marketing, ya sea para bien o para mal. Entonces, el monitoreo de resultados debería incluir todas las métricas que estén conectadas con los objetivos que hemos definido anteriormente, ¿verdad? en el paso dos. Entonces, algunos de los indicadores más comunes son los rankings en las páginas de resultados de Google, el crecimiento en las visitas, el porcentaje de conversión de leads, o los landing pages más visitadas. Pero yo tengo que tener ese monitoreo, tengo que hacer esa medición, tengo que tener los tiempos en los que lo voy a hacer, si lo voy a ir viendo diario, si lo voy a ir viendo semanal, mensual, si lo voy a estar revisando es porque necesito ver si está dando resultado, si está dando resultado lo dejo así, y si no, pues veo cómo lo modifico, para eso está el método SMART, porque como sé que tengo que hacer una entrega medible en el tiempo, antes de que me toque llegar a mi tope de tiempo, mejor hago una revisión antes para ver si todavía puedo cambiar, porque imagínense revisar una semana después de que la campaña se lanzó, y que usted se dé cuenta que no está funcionando, y no haga nada, y se quede haciendo más de lo mismo, porque ya está ahí, porque ya dijimos que esa campaña íbamos a usar, y ya dijimos, y ya, pero si no le está funcionando, si la idea de que usted ocupe el método SMART, y que vaya viendo ese tema de la medición, es para que usted no cometa errores, para que antes de que sea el tiempo límite, usted pueda poner otra estrategia ahí, o ver cómo resuelve, para que cumpla los objetivos que se puso en el paso 2, cuando empezó a crear su campaña de publicidad, entonces, para eso son las mediciones, no solo es para ver el final del mes, cumplí o no cumplí la meta, quiero ver, no, no es así, si la idea es que usted vaya haciéndolo de manera periódica, para no tener problemas de incumplimientos, ¿verdad? Hasta aquí nos vamos a quedar, esos son los 7 pasos que les traigo, aquí nos están mandando el video, Carlos Ernesto, y este es el que dice Jaime, este es el que dice Jaime, ya le confirmo, es que no lo puedo abrir desde aquí, o si puedo, quiero ver, ah, si pude, uy, se me ovió dos veces, ah, si, uy, se me activó, ok, continué, veanlo, y se me activó, niños, no estaban oyendo, qué barbaridad, estamos en clase, ya me voy a meter a verlo, bien, es de carácter educativo, no importa, sí, pero no me voy a reañar, la mentira, vaya, nos vamos a quedar hasta aquí, y mañana vamos a, a ver otro contenido nuevo, si han quedado algunas dudas, pues las vemos mañana, en los primeros 10 minutos, y, este, yo creo que ya mañana, ya voy a ver, qué es lo que toca en la plataforma, lo que sí orienta, de verdad, animarles a que hagan la prueba, no se les vaya a olvidar, hacer la prueba final, ya está por ahí, para que la hagan, oye, nos vemos mañana, nos vamos a quedar hasta aquí, pasen feliz noche, ya les voy a compartir, las presentaciones que les debo, se cuidan, buenas noches, gracias, buenas noches, 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 buenas noches,